Una antena de Wi-Fi llegará para mejorar la conectividad de internet de los habitantes del Jordán de la Novena Etapa. La alcaldía municipal atendió las dificultades que padecían los habitantes. Bueno, lo primero que hicimos fue socializar con la comunidad, incluso con nuestro padre, párroco Giovanni, muy satisfecho porque es una herramienta que va a ayudar a que estas personas tengan la oportunidad. Es totalmente gratis saber utilizar, no solo en nuestra comuna, vamos a ir también a hacerlo y solicitarle a las cuatro instituciones educativas que lo requieren en forma urgente. De acuerdo a las necesidades de la población, el día de hoy se realizó la visita técnica para la instalación de la antena que llevará internet a los residentes. En este momento nosotros estamos realizando una visita técnica donde vamos a verificar dónde va a quedar la antena y a las personas que vamos a beneficiar con este proyecto. Los más beneficiados son estudiantes y trabajadores que aún continúan laburando desde la virtualidad. Vamos a tener línea de vista hacia Martinica y la vereda Chembe. El internet va a tener una capacidad de 10 megas para que puedan navegar, consultar tareas y diferentes cosas que harán ellos. El internet vamos a poner el mes en ese poste donde la idea es que la comunidad pueda llegar, acercarse a este sitio y puedan conectarse. No va a pedir ninguna contraseña, no va a pedir nada, simplemente llega, se conecta y automáticamente ya pueden entrar y navegar. 18 barrios de la comuna 5 serán beneficiados con ese servicio indispensable en tiempos de pandemia.